Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Gloria y les doy la bienvenida a este canal que se llama Burgundy Shot. Amiguitos, espero que se encuentren súper bien. El día de hoy es otro de sus videos en donde hacemos como una actualización de cositas nuevas, de nuevas características que se han añadido a Instagram. Yo sé que hay muchas que ustedes tienen y todos los días me están dejando comentarios y me escriben al DM, súper lindos. Gracias, de verdad agradezco profundamente que todo el tiempo ustedes me estén avisando. ¡Ey, ya viste esa nueva actualización! ¡Ey, se me mutó esto! Y me manden sus fotos y sus videos. Hay muchas que yo lastimosamente, al igual que ustedes, no tengo porque tristemente hay muchas que simplemente no se me actualizan. Así como les pasan a ustedes que me dicen, pero ¿por qué la música no la tengo? ¿Pero por qué no tengo los GIFs? ¿Pero por qué no tengo esto? A mí también me pasa que hay muchas, pero muchas cosillas que todavía no tengo y que no se me añaden. Pero ustedes saben que siempre conforme se van añadiendo las cosas, yo se los voy contando y les voy mostrando aquí. Déjenme abajo en los comentarios cómo les gustaría que se llamara esta sección. Yo de verdad estaba pensando como que ponerle un nombre a esta sección donde siempre estamos compartiendo las primicias, las cositas interesantes, las nuevas características que se han añadido a Instagram. Así que ustedes abajo dejen sus ideas de estas como noticias instagramescas, no sé. Dejen abajo las ideas para nombre de esta nueva sección en el canal y todas las personas que me dejen ideas para llamar a esta sección. En el próximo video voy a estar mostrando aquí los pantallazos de todas sus ideas y les voy a estar mandando saludos a todas las personas que me dejen abajo en los comentarios ideas. Bueno, el día de hoy vamos a estar hablando sobre un nuevo cambio pequeño que ha hecho Instagram. Realmente es algo súper sencillo, pero yo dije, se los tengo que contar. Esta nueva función se llama Shoutout y está en la pestaña de crear. Ustedes saben que Instagram hace unos días, hace unos meses, añadió una nueva pestaña a las Insta Stories que se llama la pestaña de crear o la pestaña de create. Aquí les voy a dejar el video por si ustedes no saben de qué estoy hablando y ustedes todavía no la tienen. Aquí arriba les voy a explicar todo. En esa pestaña pusieron funciones nuevas. También agruparon algunas funciones que ya estaban por separado. Lo que hicieron fue añadirlas, agruparlas para que de esa manera ustedes tengan como un lugar más fácil para poder empezar a utilizarlas. Entonces, en esta nueva pestañita de crear constantemente están añadiendo nuevas cositas y una de esas es esta, que es la función de Shoutout. Lo único que tenemos que hacer es irnos a la camarita como siempre. Ahí estoy yo. Nos vamos a la pestañita de crear y miren, el segundo que nos aparece, el corazoncito, este es esa opción de Shoutout. Este término estuve investigando y realmente es como un modismo que se utiliza muchísimo en la cultura rap y se utiliza como para mencionar dentro de las canciones o dentro del rapeo, mencionar a otras personas. Entonces, así se le llama. Entonces, por eso Instagram utilizó como esta expresión para llamarle a esta función en donde vamos a poder mencionar a las personas que ustedes quieran. No es lo mismo que menciones porque si ustedes se van para acá, les aparece un arroba que se llama mentions y básicamente es en todas las menciones que te han hecho últimamente. Aquí por lo menos Laura Makeup me hizo una mención. Entonces, ahí me van a aparecer como todas las últimas menciones que yo he tenido. Esta es como una mención que tú haces, ¿vale? Y se puede hacer tanto de Happy Birthday, de que tú le quieras dar un mensaje especial por el cumpleaños a alguien. Bien, o también si tiras los dados, recuerdas, puedes también tener otras opciones como gracias, o sea, gracias especiales a esta persona porque me ha ayudado mucho por X o Y. O también Happy Anniversary, si de pronto le quieres dedicar esto a tu novio o a tus papás o a alguna amiga especial, no sé. Y nada, simplemente solita. O sea, si lo que quieres ahí es escribir arriba lo que tú quieras y quieres poner como una mención especial, la dejas así. Entonces, en este caso, vamos a utilizar la de Happy Birthday, vamos a utilizar a Marce como siempre, porque la idea es que ustedes utilicen a una persona o mencionen a una persona con la que tengan fotos, porque ya van a ver lo que pasa. Ustedes le dan al nombre y le dan al botoncito, o sea, como si fueran a grabar la historia. Y ahí les aparecen exactamente todas las fotos en las que ustedes han etiquetado a Marcela Lince o a esa persona que ustedes están haciendo ahí. Por ejemplo, miren esta que linda. Recuerden que arriba ustedes pueden darle click y pueden ir cambiando los diferentes tonos. Entonces, por ejemplo, yo tomaría esa porque es súper linda y lo único que hacen es simplemente darle done y pueden igual mover la foto. Lo que el Instagram hace es buscar como fotos que ustedes tengan con esas personas y darles opciones. Y ya luego lo que hacen ustedes es ponerlo más grande y si ya quieren, entonces le pueden poner un gif de Happy Birthday o algo así. Y ahí pueden utilizar como lo que ustedes quieran, le pueden poner gif, le pueden poner lo que ustedes quieran y va a quedar súper, súper lindo. Aquí ellos les generan otras opciones, o sea, todas las fotos donde ustedes hayan etiquetado a Marcela Lince en algún momento van a estar ahí. O sea, miren eso tan bonito, o sea, nada más se ve súper, súper lindo. Y también le puedes dar la opción de más donde tú puedes elegir la foto que tengas con esa persona. Obviamente él te hace un filtro y te saca todas las fotos donde tú hayas etiquetado o haya salido con esta persona. Y ya tú puedes elegir exactamente cuál quieres. Entonces miren, aquí hay un montón. Entonces, por ejemplo, miren esta. Ustedes pueden poner la que ustedes quieran y él se los va a generar. Y de esta manera, pues ya ustedes pueden elegir exactamente la que quieran. Esta es la opción de Happy Birthday, pero también tienen otras opciones como ya les dije. Todas funcionan exactamente de la misma manera. De todas maneras, también les va a aparecer, si ustedes van a decir Dengs a esa persona, les va a aparecer exactamente lo mismo. Solamente que el fondo cambia y tienen diferentes opciones de colores. Entonces, cada opción, Dengs, Happy Birthday, Happy Anniversary, todas tienen diferentes opciones. Si usted no se les ha activado esta opción, no se les olvide que aquí también les dejé un truco para activar algunas funciones. Que, por ejemplo, en este caso, para activar la de Templates o activar algunas otras opciones de la función de crear, es cambiar el idioma a inglés de Estados Unidos. Entonces, puedes intentarlo a ver si así se te activa. Nada, amiguitos, ese fue todo el video. No se les olvide dejarme el comentario con la idea de nombre que vamos a ponerle a esta nueva sección, a estas noticias instagramescas que siempre estamos dándoles aquí. También, si ustedes tienen nuevas actualizaciones, cositas nuevas que se pueden hacer con aplicaciones, no se les olvide dejármela en mi Instagram. Si saben que tengo Instagram, se les voy a poner por aquí. Y por ahí siempre estamos charlando por DM. Y estamos compartiendo nuevos avances tecnológicos, nuevas actualizaciones y cosas súper interesantes. No se les olvide suscribirse y mandarle este video a tu amigo que todavía vive debajo de una piedra y todavía no conoce estas nuevas actualizaciones. Muchísimas gracias por ver y nos vemos hasta un próximo video. Chao.